La libertad construyó un hermoso Que Dios nos regaló en este mundo Si tú tienes un amigo, es un destrozo Cuida mucho al regal, su amor fecuro En las buenas y en las malas se acompaña Tu cariño y confesión a toda prueba La amistad tiene de Dios la hermosa Con su amor te salgo sobre sus pruebas La amistad tiene de Dios la hermosa Con su amor te salgo sobre sus pruebas Si tú sientes que el cariño campanea Lucha pronto sin temor con todo el mundo Que una amiga como tú no se marea Con palabra y sin amor en lo profundo Que una amiga como tú no se marea Con palabra y sin amor en lo profundo Dios te puse y te proteja amor fraterno Si tú tienes que apartarte de mi vida Pues no quiero ser la causa del infierno Que tu amor fraterno viene por mi día Pues no quiero ser la causa del infierno Que tu amor fraterno viene por mi día Que en las buenas y en las malas te acompaña Con cariño y comprensión a toda prueba La amistad tiene de Dios la hermosa Con su amor te salgo sobre sus pruebas La amistad tiene de Dios la hermosa Con su amor te salgo sobre sus pruebas La amistad tiene de Dios la hermosa 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 Gracias.